La abuela entró feliz a saludar a su nieto. Querido, hoy es tu cumpleaños. Tendremos pastel con cinco velitas. Ah, ya, abuelo. Por hoy podríamos tener cinco pasteles y una sola velita. Las niñas jugaban con sus muñecas a médicos y enfermeras. De pronto interrumpieron para pedir permiso a la madre de bajar a la sala a continuar el juego. Y esta dijo que sí. Después de un buen rato silencioso, la madre empezó a tener sospechas y se asomó. Niñas, ¿todo bien? Shhh, calla. ¿No ves que estamos apenas en la sala de espera? Y sí, estaban sentadas en el piso con sus muñecas y rodeadas de periódicos y revistas. Juegos de niñas. Confesiones. Solo después de muchos, muchos años, me di cuenta que los reyes magos no eran los papás. Ellos son los regalos. Esta historia corresponde a un científico renombrado, muy inteligente y con grandes logros en su carrera. En esta ocasión, él tenía una misión muy especial. Un experimento que tenía que ver con la sustentabilidad, con el medio ambiente, con el calentamiento global y con todos estos problemas que actualmente nos preocupan y nos ocupan. Pero el científico también era padre de familia. Tenía un hijo de unos seis, siete añitos que, como todos los niños, deseaba estar con su papá y ser amado por él. El científico llevaba ya varios días encerrado en el estudio. Había dado orden de que no se le interrumpiera. Sin embargo, el niño estaba solo, aburrido y tocó a la puerta del estudio. Papá, ¿podemos jugar? No, 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 no. No en este momento, dijo el padre. Estoy muy ocupado y tengo mucho que hacer. Tal vez más tarde. Un ratito después, el niño se asomó por una ranura de la puerta e insistió. Papi, ¿ya acabaste? No, mi vida, no. No me interrumpas. Déjame terminar pronto y luego jugaremos en el jardín. Anda, déjame solo un ratito. El niño cabizbajo se retiró. Pero unos minutos más tarde, el muchachito, que no se daba por vencido de manera fácil, insistió. Papá, ¿ya? ¿Ya terminaste? ¿Podemos jugar en el jardín? Ay, mi vida, estoy en el momento culminante de este experimento. Pero espera, espera un poco. Abrió la puerta, se dirigió a su escritorio y... Arrancó una hoja de una revista científica que le llegaba por correo mensualmente. La arrancó, la hizo pedacitos ante la mirada interesada del pequeño y se los entregó. Mira, hijo, este es un rompecabezas. Juega con él, arma los pedacitos y encontrarás una figura sorpresa. Cuando tú termines, seguramente yo también habré terminado y podremos jugar con tu pelota en el jardín. El niño interesado tomó los pedacitos de papel y... Se fue a hacer su trabajo. El papá volvió a lo suyo. Y no habían pasado ni cinco minutos. Cuando de nuevo... Papi, ya terminé. No lo podía creer. No lo podía creer. Abrió la puerta y ahí estaba el pequeño mostrándole orgulloso. Aquella hoja de papel pegosteada con pedacitos de cinta adhesiva, con algo de pegamento. Y le dijo, ahí está, completito. Pero cómo lo hiciste, quiso saber el padre. Y es tan rápido lo que has logrado y es perfecto. Ahí está. El mundo perfecto, redondo, hermoso y misterioso. Hijo mío, eres un genio. Dime, ¿cómo lo lograste? Fácil, dijo el niño. Ve, aquí atrás de la hoja está un hombre retratado. Si tú arreglas al hombre, arreglas el mundo. Y así, así el pequeño le dio una gran lección a su padre. A su padre y a todos nosotros. Porque los niños siempre nos sorprenden y nos dan lecciones de sencillez y de sabiduría. Te quiero, te adoro. Con técnica de quererte más. Por eso la vida. Con técnica te amaré. Si en la vida te lo seguimos, la misma técnica en el amor. Yo con mi técnica de tenerte enamorada de mi corazón. Oh, 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 con técnica sirve estar a quererte más. Oh, 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 con técnica no la cambio por un millón. Si en la vida te lo seguimos, la misma técnica en el amor. Yo con mi técnica de tenerte enamorada de mi corazón. Y si en la vida te lo seguimos, la misma técnica en el amor. Yo con mi técnica de tenerte enamorada de mi corazón. Y si en la vida te lo seguimos, la misma técnica en el amor. Yo con mi técnica de tenerte enamorada de mi corazón. A tu corazón.